Hoy, en Aquí Somos Todos, a horas de la cuarentena total, profesores de un colegio en La Pintana solicitan alimentos para ayudar a familias vulnerables que se están quedando sin comida. Estamos contra el tiempo. Es que yo prefiero yo sacarme el pan de la boca y darse lo mío. Además, un matrimonio ciego de San Bernardo consiguió subsidio habitacional, pero no encuentra una casa que comprar porque la plata simplemente no la alcanza. Un problema que afecta a muchos chilenos. Si buscas trabajo, atención, tal vez tengamos la oferta correcta para ti, porque aquí somos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí somos todos. Miércoles 29 de abril, ya 17 horas con 27 minutos exactos. Y le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes para que nos activemos de inmediato, para que abramos los corazones, para que nuestros aportes solidarios lleguen a estos dos casos. Dos historias que vamos a contarles de inmediato ya. Clarisa Muñoz. Hola, Ángeles. Hoy vamos a conocer la historia de una pareja no vidente. Ellos postularon al subsidio, se lo adjudicaron, pero con los 19 millones de pesos que tienen disponibles, no les alcanza para comprar la casa en ninguna parte. Ellos en este momento viven en una media agua y nuestra meta hoy es ayudarlos. De todas maneras, vamos a ir de inmediato con Max Collao, otra de nuestras ventanas solidarias también. ¿Cómo estás, Max? Bien, querida Ángeles. Bueno, te cuento de inmediato complicada. Está la situación acá en la comuna de La Pintana, específicamente en el Liceo Violeta Parra. Los niños no están viniendo a comer, generando un gasto tremendo en las familias que, por ejemplo, están sin trabajo. La nota de Esteban Ruz y a la vuelta profundizamos. Apoderada del colegio Violeta Parra, de la comuna de La Pintana, ¿cuál es el problema que están sufriendo? Aquí como colegio tenemos un problema grande, porque muchos, te diría que todos los niños se comían, alimentaban aquí en este colegio. Muchas familias están sin trabajo y no se pueden, no tienen cómo alimentar a su hijo en la casa porque ya es un sobre giro que uno tiene como familia. Aquí en el colegio los que se están moviendo con todo son los profesores. Los profesores están haciendo, están creando canastas familiares para la ayuda de todos los niños del colegio, pero no alcanzan. Necesitamos más ayuda porque las canastas se hacen pocas. ¿Cómo han sido esos días? Duro, ¿no? Súper complicados porque uno como mamá tiene que aprender a estirar el chicle, como se dice. Por ejemplo, no sé, lo que más se consume en una casa es el pan y, pucha, en mi casa yo compro 10 panes y tengo que estar controlando que esos 10 panes duren hasta el otro día. En mi caso, yo me encuentro sin trabajo, mi esposo también. Por el tema del coronavirus no es fácil encontrar trabajo. Yo tengo dos niños en el colegio. ¿Y qué plata están ocupando? Yo en estos momentos estoy cobrando mi seguro de cesantía, que son 150 mil pesos aproximados. ¿Es duro para una mamá ver a tu hijo que de repente le pidieron algo y no le pudieron dar algo? Sí. Sí, o sea, mi hija más grande entiende, va a cumplir 10 años, pero mi hijo de Almeida nuevo tiene 5 años. O mamá quiere un dulce y tú no le podías comprar un dulce. O sea, hay niños que les gusta comerse una galleta, un yogur. Y hay muchos papás que no tienen esa plata. Entonces es complicado. ¿Qué querías decir? Ya que algunos niños están pasando hambre y ya que, bueno, ya no venimos a comer al almuerzo. Antes nosotros veníamos a comer. Bueno, por todo lo que está ocurriendo. Por el COVID-19 ya nadie puede salir al colegio. Con este caos que está pasando, ya estamos esperando que llegue una vacuna. Y la comida que recibí acá y que ahora no la está recibiendo, lo único que hace es acrecentar el problema en tu casa. Sí, porque no sé, pues mi hijo quiere comer una fruta y no tengo fruta. No tengo fruta. Como le digo a un niño, no, no podéis comer. O sea, tenéis que comer una fruta diaria. Porque no me alcanza para más. ¿Han pasado hambre como familia? Yo trato que mis hijos no. ¿Tú? Yo sí. ¿Y cómo lo haces? Es que yo prefiero yo sacarme el pan de la boca y dárselo a mí. Porque primero está de ellos. Y ahora que la comuna entra en cuarentena. Por ejemplo, en mi caso, yo sé que hay muchos papás que probablemente si tienen el medio de hacerlo, lo hacen. Se dedica a trabajar en aplicaciones informales. Aparte de antes de entrar en cuarentena, era como que si los tuviéramos, porque estamos rodeados por comunas que ya están en cuarentena. Si a un apoderado le llegase a pasar eso y le quitan su vehículo, le van a quitar su fuente de trabajo. ¿Qué significa para ti estos profesores que se hayan cuadrado con la canasta familiar? O sea, para mí, me saco el sombrero, porque ellos igual saben que hay niños, como en mi caso, que no tienen para comer. Para mí es... no sé, no tengo palabras. ¿Qué significa para ti estos profesores que se hayan cuadrado con la canasta familiar? ¿Qué significa para ti estos profesores que se hayan cuadrado con la canasta familiar? ¿Max? Cerca de 300 alumnos aproximadamente están con este problema en sus casas. Están las familias que han tenido que decidir entre pagar los gastos de luz y agua o darle de comer a sus hijos. Están los profesores, están los apoderados, están los niños muy preocupados. Esto es urgente, Ángeles, arreglarlo. Necesitamos muchas cosas, pero antes quiero que conozcan la historia de Eva. Eva es otra apoderada que está pasando por lo mismo. ¿Te identificaste con María cuando la escuchaba al aire? Sí, la escuchaba y era como que estaba contando mi historia. ¿Qué? Porque todo lo que ella decía, muchas cosas, es lo que a mí me ha pasado. ¿Qué te pasa a ti, Eva? Mira, te cuento mi historia. Yo soy una mamá que tiene dos hijas con discapacidad. Mi hijo Esteban está aquí en el colegio, está cursando cuarto básico. Entonces, esto para nosotros nos ha venido así como... A lo que ya veníamos con un problema familiar, esto ha sido terrible. Nosotros dependemos solamente de un trabajo que gracias a Dios tiene mi esposo. Pero yo no puedo salir a trabajar por el problema de mis hijas. ¿Has pensado, has dividido tus cuentas, cómo lo estás haciendo? Porque el que él comiera aquí era un aporte importante para el hogar. Entonces, nos ha tocado tomar la decisión. O pago el agua, por ejemplo, o compro pañales, porque mi hija es más pequeña, ella usa pañales. O compro la leche. Entonces, nos ha tocado dar la prioridad a lo que es comida, poder tener. Porque es difícil cuando a ti, tu hija te pide yogur y tú no tienes para comprarle. ¿Qué pasa en una mamá? Porque una mamá quiere darle todo a un hijo. Porque es difícil de verlo. Para uno como mamá, como persona, se siente mal por no poder cubrir las necesidades de tus hijos. Muchas veces tampoco, cuando tú buscas ayuda, tampoco la encuentras, no está. Entonces, en este caso, para nosotros el colegio aquí era una gran ayuda porque era quien estaba dando la alimentación a nuestro hijo. Entonces, por eso te digo, ahora ha sido caótico. Entonces, tener que tomar la decisión. O pago cuentas o compro lo que es lo necesario para nuestros hijos. ¿Están deudada, Eva? Sí. ¿Qué debe? Por ejemplo, en agua debo 160.000 pesos y en luz debo 96.000 pesos. Entonces, nosotros pagamos un arriendo de 250.000 pesos. Es súper importante lo que está pasando ahora en vivo y en directo con todas estas familias. Es que usted en su casa, caballero, señora, lo multiplique automáticamente por 300. Son 300 personas que tienen a sus hijos que están pasando por lo mismo. Como la madre trabaja, el marido trabaja, pero no los dos, o los dos están sin pega. Hay muchos casos acá en este colegio que están pasando por lo mismo. Y quizás niños, lo decían en la nota, pasando hambre, que no es lo correcto, no lo corresponde. Exacto. El otro día conversaba con una mamita y me decía, si no tuviera mi vehículo, hubiese estado comiendo hojitas de limón. Así ella la comentó. Porque de verdad que sí hay problemas reales. Que muchas veces no se ven y que están ahí guardados entre las cuatro paredes de una casa. Entonces hay realmente necesidad de las personas. Ya han tenido, por ejemplo, los niños, les gusta mucho la leche, las galletitas. Están acostumbrados a un ritmo de vida porque vienen al colegio de lunes a viernes. Entonces están esperando que las profesoras, las tías, los atiendan a las... Ellas, los profesores acá son unos superhéroes porque están haciendo canastas familiares. Pero escuchen, Ángeles, por favor, ¿qué canastas familiares si no alcanza tan poco? Los profes están haciendo hasta lo imposible. O sea, no dan abasto. Es cero posibilidad de que... Porque en las familias hay, por ejemplo, cuatro hijos, cinco hijos. Amablemente, solidariamente, los profes están haciendo la canasta, pero para el hijo. ¿Qué pasa con los otros cuatro, por ejemplo? Exacto. Ahí es cuando uno tiene que hacer como los malabares que hacemos las mamás para poder multiplicar lo que hay. Y hacer, es decir, esto va a pasar, mañana vamos a estar mejor y hacer que, por ejemplo, nuestros hijos no caigan ellos en la tristeza porque también se ponen tristes cuando necesitan algo y no lo tienen. Ángeles, tenemos que activarnos inmediatamente. Esta comuna mañana va a estar en cuarentena. Hoy es el momento. Tenemos dos horas para que venga la gente de distintas partes de Santiago. Nos ayude con comida, con alimentos no perecibles, con frutas, con verduras, pero es ahora ya, mañana ya no es el día. Sí, déjame aclarar una cosa. Primero saludar a los profesores, a los apoderados, a los niños también que nos acompañan hoy día y que son ellos los beneficiados de estas canastas familiares. ¿Qué es lo que necesitamos específicamente para que nuestro panel, que ya lo voy a presentar, se comience a activar? ¿Ellos van a seguir haciendo estas canastas? Es decir, ¿cada cuánto se retiran las canastas los apoderados o están cocinando en el mismo colegio? ¿Cómo es el funcionamiento? Profe, venga. Venga, profe. ¿Cómo lo vamos a hacer para poder activarnos? Deme su nombre primero. Hola, yo me llamo María Alejandra. ¿Cómo lo vamos a hacer con las canastas familiares para decirle a la gente? ¿La vamos a entregar todos los días? Lo que nosotros tenemos es recolectar mucha mercadería, legumbres, harina. Entre nosotros acá hay diferentes canastas familiares. Ya tenemos una lista, un cotejo de la situación más crítica de diferentes familias. Y paralelo a eso queremos hacer ollas comunes. Entre los profesores, apoderados voluntarios, queremos hacer ciertos días almuerzo para los niños. No me toquen tanto la entrevista, Rita. Tranquilidad. Ahora sí, está bien. Ya. Entonces, tenemos que darle pase para poder activar. ¿Eso lo vamos a entregar cuánto? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? ¿Una vez al mes va a ser una buena caja contundente? Todo esto está recién empezando. Lo que pretendemos nosotros es asegurar el almuerzo para unas dos semanas por cada niño. De la situación es crítica. Y también entregar almuerzo que nosotros mismos vamos a hacer. Todo empieza. Nosotros lo único que queremos es comida. Necesitamos urgente comida. La situación acá es crítica. Hay mucha cesantía, trabajos informales. La gente está trabajando de colero en las ferias. Las ferias se eran bien cinco días. Ahora son dos días. Le disminuyeron la hora. No hay plata para movilización. Perdón. Realmente aquí las familias están atadas de manos. Es crítico. Max. Ahí está Ángeles. Querida Ángeles. ¿Está bien? Sí. Estamos claritos entonces. María Alejandra, si ella nos escucha, un beso grande para ti. Y te voy a presentar de inmediato el panel que está con nosotros acá en el estudio. Porque nos tenemos que activar ahora ya. Porque a las 22 horas comienza, además del toque de queda, la cuarentena para la comuna de La Pintana. Por lo tanto, es hoy día, sí o sí, que necesitamos abastecer a este colegio, Violeta Parra, para que pueda alimentar entonces a estas 300 personas. Necesitamos de su aporte solidario. Jairo Valdés, ¿cómo estás? Contento de escuchar a estos profesores héroes, colegas míos, que van más allá de poder entregar conocimiento, sino que toman esta responsabilidad. Que simplemente lo hacen por amor, por el cariño que hay, pero también siento hoy día la necesidad, la urgencia. Y hoy día voy a estar como loco, se los prometo, activando para que esto pueda funcionar. Porque es para hoy día, no podemos esperar hasta mañana. No podemos esperar hasta mañana. Está con nosotros también Juan Carlos Molina, médico geriatra. ¿Cómo está? ¿Activado más que nunca? Activado, esto es una urgencia. Esto no puede esperar y esos 300 niños tenemos que apoyarlos. Tenemos que apoyarlos, ¿cierto? Y gracias a Dios que esa alma de esos profesores no están en cuarentena. Está con nosotros hoy día también Emilio Sá, el amigo de la Casa Activador de Tomo y Lomo. Emilio, ¿misión difícil? Muy difícil. Y es terrible lo que están pasando esas familias porque además en pocas horas más van a estar en cuarentena y todas las mínimas posibilidades que tenían de conseguir algún trabajo, algunas monedas en sus trabajos informales, van a disminuir a cero. También destacar, como lo han dicho ya los otros panelistas, el trabajo de los profesores. Los profesores sin duda van a cambiar el mundo. Y aquí un aplauso para los profesores de verdad. Todo el rato. Vamos, profe. Muchas fuerzas. Un orgullo. Un orgullo. Un orgullo. Oye, Gilles, y algunos alcaldes querían bajar el sueldo de los profesores como que no estaban haciendo absolutamente nada. Y esta es la realidad del profesorado en Chile, que toma una actitud, una responsabilidad, siempre más allá de lo que tendrían que hacer. Hay una duda que tengo. Por el asunto de las ollas comunes. ¿Cómo van a ser las ollas comunes si hay cuarentena? Si hay cuarentena. Sí. Max, podemos preguntarle a María Alejandra o lo van a dejar para después que termine la cuarentena y ahora solo las cajas. Mira, en estos momentos, como te digo, la situación es crítica. O sea, la cuarentena, nosotros como docentes, profesores, yo dejo después al director que lo diga bien, pero lo que pretendemos es conseguir permisos especiales por la municipalidad que nos dejen para poder cocinar y vamos a necesitar gente voluntaria. O sea, esto no tiene tiempo de espera. Una especie de salvoconducto, claro, para que puedan venir a retirar la comida. O sea, hay diferentes redes de apoyo que nos ayuden porque no hay espera, no podemos esperar. Esto es hoy, ahora. Ya. Tenemos 15 familias que están críticas, críticas. Ya, Ángeles. María Alejandra y Max, tenemos nuestro correo habilitado ya. Está apareciendo en pantalla, alimentos, arroba, aquí, somos todos, punto com. Ahí usted tiene que contactarse con el equipo de producción y también nuestros activadores tienen acceso a ese correo. Entonces, para ver su apoyo, para ver su ayuda, para ver su aporte solidario. ¿Qué pasó? Ya estamos recibiendo ya, así que yo me voy a mover un poquito para no molestar acá. Ya, muevas en la mano. Pero hoy día no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Si usted está cerca y puede ir a dejar algún tipo de donación a esta escuela, puede dirigirse a calle Pedro Prado, digo, el número 12371 de la comuna de La Pintana. Con todas las medidas de seguridad, con todas las medidas de precaución, recordemos que estamos en pandemia, y a propósito de esa pandemia es que estos niños hoy día, que estas familias hoy día no tienen posibilidad alguna de tener los alimentos necesarios. Y estos profesores tomaron la aposta y dijeron, nosotros nos vamos a preocupar de manera voluntaria. Y lo cierto es que este es el resultado y nosotros no los vamos a abandonar jamás. Así que, activado tu caso, Max. Listo. Ok. ¿Están con entusiasmo, no los niños? Necesitamos fuerza, necesitamos garras hoy día. Están todos entusiasmados, ¿cierto? Ya. ¿Todos bien? Mándenos un saludo a Ángeles, que la está viendo. Hola, Ángeles. Hola, Ángeles. ¡Hola! Gracias, Max. Un abrazo. Nos reencontramos dentro de un ratito. Eso. Vamos a conocer la otra ventana solidaria, pues Clarisa Muñoz está con un matrimonio lleno de amor. Ellos son no videntes, pero Clarisa tiene todos los antecedentes. ¿Qué lo voy a presentar yo si ella lo hace mejor? Claris. Linda, Ángeles. Estamos en San Bernardo y yo me atrevería a decir que este es el caso más difícil que me ha tocado a mí activar, porque nuestra meta es tremendamente ambiciosa. Estamos aquí con este matrimonio. En realidad ellos son pareja, pero es como que fuera matrimonio. Llevan ya 14 años juntos. Son Pablo y Paola. Ambos son no videntes. Y el problema que tienen ellos es que sueñan con vivir en una casa propia. Actualmente están viviendo en esta media agua que está aquí a mis espaldas. Y ellos adjudicaron el subsidio. Pero el subsidio solo da 19 millones de pesos. ¿Dónde se puede comprar en la ciudad de Santiago actualmente una casa por 19 millones de pesos? Ese es nuestro desafío del día de hoy. Lograr que terminado este programa a las 7 y media de la tarde ellos puedan tener una vivienda donde puedan vivir cómodamente las cuatro personas que integran esta familia, Ángeles. Bien. Fantástico. Esto todo en medio de una historia de amor absoluta y rotunda. Vamos a estar muy atentos a esa historia. Quiero ver el desarrollo y quiero conocer la historia en profundidad. Pero la vuelta de esta pausa comercial no se vaya. 17 horas con 50 minutos exactos estamos haciendo aquí Somos Todos. Y había una discusión que queremos compartir con ustedes. Porque lo cierto es que queremos tratar a las personas como se lo merecen, con la dignidad que se los merecen. Es, por ejemplo, cuando uno dice abuelito y no, se dice persona de la tercera edad o persona mayor, por ejemplo. Y en el caso de la historia que nos presenta Clarisa, de Paula y Pablo, hemos dicho ciego y hemos dicho no viviente. Pero ¿cómo se dice correctamente? Porque esa es la idea, ir aprendiendo todos los días. Doctor Molina. Persona ciega o persona de baja visión. Ya, ese es el término correcto. Es el término adecuado. Perfecto. Aclarado ese punto entonces, Clarisa Muñoz, por favor, con su historia. Bueno, vamos a conocer entonces, Ángeles, hoy día la historia de Pablo y Paola, ambos personas de baja visión, que tienen una historia de amor preciosa y tienen una lucha que están manteniendo juntos por lograr tener su casa propia. Ellos son pareja hace 14 años. Se conocen de toda la vida, sí. Ellos, los dos se conocieron desde niños en un hogar de ciegos y pasados los años se volvieron a reencontrar cuando eran, cuando ambos trabajaban como comerciantes ambulantes y ahí surgió el amor. Paola ya venía de un matrimonio que había terminado en un divorcio. Ella estaba haciéndose cargo de sus dos niños chicos y Pablo pasó a ser aquí el papá de esta familia y hoy ambos tienen una génesis, una chiquitita que ya la van a ver, anda por ahí exquisita. Tiene tres años y es realmente una delicia. Quiero ahora invitarlos para que conozcamos la historia de amor de esta pareja tan linda que tenemos acá y también cuál es el sueño, cuál es la meta, porque ellos anhelan poder salir de esta casa y tener un mejor espacio. Conocemos los detalles en la nota que preparamos junto a Bruno de Luqui. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me gusta cómo canta porque ella es muy romántica cuando canta y de repente las canciones la asemeja mucho con su vivir. Pablo y Paola son no videntes, llevan 14 años de relación, tienen una hija en común, aunque él ha sido en la práctica el padre de los dos hijos mayores de ella. Y así queriendo a mis hijos también, porque yo tengo entendido que si no quieren a los hijos, no lo quieren a uno. Pablo vino a entregarle el amor, la felicidad y la estabilidad que ella necesitaba. Su vida ha sido dura. Cuando tenía cuatro años, su madre y su hermano fallecieron en un accidente. Ella perdió la vista y quedó sola. Yo veía antes, fallecieron ellos dos y yo quedé con el golpe en la cabeza, recibí y perdí la vista. Me llevaron al hogar de ciego a los siete años y de ahí salió a los 19. Se casó joven, pero al poco tiempo su marido la abandonó con dos hijos pequeños. Para subsistir, pedía dinero en las micros o vendía cosas como comerciante ambulante. A nosotros nos robaban mucho, vendíamos ropa. Un día como él tiene un poquito más de visión que yo, pilló al tipo que nos estaba robando y tiró los chalecos al suelo. Fue ese mismo espíritu de Pablo el que la conquistó. ¿Y cómo te conquistó? No sé, salir a comer. Porque en ese tiempo estaba como muy desprotegida. La sentía como muy desprotegida porque estaba sola con los niños, con los dos niños mayores que tenía. Me empecé a enamorar. Íbamos al suceso, no sé si existirá todavía ese restaurante. No sé, fue algo barato, completo, papas fritas, algo así. Paula es una persona que no es que da. Si nos falta algo, salimos juntos a trabajar y de repente a ella me da ánimo, a mí porque de repente a mí yo me deprimo. Y me alienta, me ayuda. ¿Cómo fue la primera vez que se dieron un beso? Bueno, fue lindo porque yo sentí que podía rehacer mi vida. El amor de Pablo la ayudó a sanar sus heridas emocionales y a creer en sí misma. Fue así que se animó a cantar en las calles para ganarse la vida. Un día yo dije, no, si yo puedo cantar, ¿por qué tengo que pedir? Y me subí y canté y de ahí ya no paré. ¿Y cómo fue la recepción de la gente? Buena, de repente igual la gente me aplaude. Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi designación. Su sueño entonces fue tener su casa propia. Después de años de esfuerzo, logró ahorrar 400 mil pesos y se adjudicó el subsidio DS-49. Para mí es difícil encontrar una casa por 19 millones que el subsidio que a mí me dieron. El subsidio da un monto de plata y las casas valen otro monto de plata. Hemos golpeado puertas, hemos ido ahí a las inmobiliarias, no, no hay cupos. Hemos ido a este rapaz y hemos mandado cartas. Hemos ido donde lo hemos mandado y no podemos porque todo está como fuera de las manos de nosotros. Hoy viven cuatro personas en esta media agua de 3x6. Solo esperan poder encontrar un espacio digno para vivir tranquilos con sus hijas. Oye, nosotros partimos ahí mostrando su manito porque mientras ellos escuchaban la nota, escuchaban como uno hablaba del otro porque los entrevisté por separado, se fueron emocionando y terminaron tomados de la mano. Y yo quiero preguntarte a ti, Paula, ¿qué sentiste al estarseguido? Gracias. 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 Con tus dos hijos chiquititos. Sí, él llegó a mi vida cuando mi hijo menor tenía seis años y el niño tenía nueve. Y gracias a Dios, gracias a él, yo he podido salir adelante con mis hijos. Ellos salieron del colegio, le pudimos dar estudios. Y ella andaba de aquí para allá también en ese tiempo Andaba de aquí para allá y parecía gitano Cuando ya la última de ella que nos encontramos Ella arrendaba con una muy buena persona Que nos conoce a nosotros, que ahora es amiga a nosotros Pablo, bueno Es una hermosa historia de amor la de ustedes Cómo han salido adelante, cómo han sacado su familia Como tienen ahora también a su pequeña Génesis Pero hoy estamos aquí por una razón que es tratar de ayudarlos a ustedes ¿Cuál es el problema que tienen? Es la vivienda que ellos ocupan Nosotros, Silenia apunta hacia allá, se puede ver el final de esta casa Que es básicamente todo lo que la compone Ellos viven en una media agua Que está en el terreno de la casa de tu hermana, ¿verdad? Entonces, ellos postularon al subsidio habitacional Se los otorgaron y el problema principal que tienen ellos Es que este subsidio entrega 19 millones de pesos Y ellos han buscado hasta ahora por todas partes Y no han podido dar con una casa de ese valor Por 19 millones de pesos prácticamente no se encuentra nada en Santiago Y tú me comentabas, Paula, que tenías miedo de que esa casa pudiera Que en el fondo esta plata se alcanzara solamente para una casa en un barrio peligroso Sin estigmatizar, sin entrar en ningún barrio Pero hay sectores en Santiago donde las viviendas son más baratas Donde la seguridad escasea Sí, a mí me da miedo por las balaceras Muchas veces hay casas baratas en el castillo En la Pintana No entremos en barrio porque tampoco queremos estigmatizar Porque hay mucha gente buena que vive también en esos barrios Y la idea no es entrar a estigmatizar Pero entiendo que tu temor es justificado Claro, es por mi guagua que tiene 3 años Y las balaceras andan a la orden del día Ese es el mayor temor que siento yo Y al llegar de mi trabajo Entonces, eso más que nada La idea es que nosotros los podamos ayudar entonces Para que puedan salir de acá a estar en un lugar donde estén mejor Esa es nuestra meta, ¿verdad Ángeles? Sí, pero aquí viene la gran pregunta entonces ¿Cómo nos activamos? ¿Cómo podemos colaborar con Paula y con Pablo? ¿Cuál es el llamado, Clarisa, que tenemos que hacerle A todos nuestros televidentes A la gente que pueda tener un poco más de recursos O que tenga propiedades? La idea es entonces Que si alguien está vendiendo una casa Por un valor mayor Si la pudiese rebajar, por ejemplo Para que la podamos Para que ellos, no nosotros Para que ellos la puedan comprar con este subsidio Que está aprobado Por 19 millones de pesos Esa es la idea, ¿no? Claro, esa es la plata que ellos tienen disponible No tienen más que eso Entonces, a ver Si es que alguno de nuestros generosos televidentes Hemos visto que se han activado En otros casos Puede ofrecer eso Por eso yo te decía Que este me parece que Es tal vez el caso más difícil Que hemos hecho Porque es grande lo que estamos pidiendo Estamos pidiendo que una persona Rebaje el valor de su propiedad A 19 millones Que es todo lo que ellos tienen Para que ellos finalmente puedan vivir mejor Son cuatro personas Que viven en esta casa Aquí está una de las camas Pasado del otro panel Está la otra Y este es todo el espacio Que ellos tienen Tienen una cocinita pequeña Allá atrás Y un baño que comparten Entonces la idea Es que ellos puedan Ir a un lugar mejor Para que su hija Sobre todo La chiquitita Génesis pueda vivir En una casa En mejores condiciones Ya a ver Difícil Muy difícil Algo que aportar Dejo bien la palabra Porque quiero preguntarle a David Algo también Pero dale nomás Las autoridades no tienen Algo que decir al respecto Porque como entregan Un subsidio de 19 millones Y con eso tú no compras Es una utopía O sea En el caso del Ministerio de la Vivienda También debería preocuparse De las condiciones En las cuales están ellos Ellos tampoco van a tener Un ingreso sustentable Como para endeudarse O no son sujetos de préstamo En una entidad De institución financiera Entonces no podrá hacer algo La autoridad Derechamente Del Ministerio de la Vivienda El Servio Dejo lanzada la pregunta ¿Puedo comentar algo pequeño? Dale Solo pequeño Bueno En este país Tener una vivienda Actualmente es Un privilegio Las casas están disparadas Por todos lados Y básicamente Esto se transforma En un vale por Pero sin un Sin un proyecto De vivienda Entonces al final Obtienes un papel Este es el subsidio Que dice Usted tiene 19 millones de pesos Pero actualmente En Santiago Es imposible Por eso al final Creo que el llamado Es apelar A la gente de San Bernardo Al vecino Que está vendiendo su casa Y bueno Y quiere ser solidario También con este matrimonio Y que le pueda dejar Esa casa En ese valor Tenemos un problema A ver Porque hay problemas Chicos medanes grandes Con soluciones chicas Medanes grandes Cuando el problema Deja de tener solución Ya no es problema Es destino No tenemos un destino Tenemos un problema Y un problema solidario Lo podemos solucionar Vamos Muy bien doctor 18 horas con 4 minutos Quiero preguntarle A nuestro abogado A David Cornejo A propósito Del subsidio habitacional DS49 Que es el que se Adjudicó Esta pareja Este matrimonio David En los subsidios Aparte Tampoco es Esa plata Tampoco es igual Dependiendo de la comuna Es variable Y lo otro Yo puedo Si vendo una casa Por ejemplo Que tiene un valor Invento De 100 millones de pesos ¿Se la puedo vender En estos 19 millones Que ellos tienen disponible? Hola Ángeles Hola a todo el panel La verdad es que Bueno aquí tenemos Un problema Uno de los reflejos De lo que significa La segregación territorial De las políticas De vivienda en Chile Que o te condenan A vivir en una casa En un lugar Donde no quieres vivir Y por último No importa que sea No tan solo Vamos a hablar De un lugar Que sea complejo Para vivir Sino que te sacan De la comuna Donde tú vives De tus redes Donde está tu trabajo Del colegio De tus hijos Etcétera Y te dejas solo En este nuevo lugar Donde puedes pagar El precio que te da el subsidio Hay hartas cosas Que decir sobre el subsidio Efectivamente ellos tienen Este vale por 19 millones de pesos Pero no pueden comprar Cualquier cosa tampoco El precio máximo De la vivienda Al que ellos pueden acceder Con este subsidio Es de 950 UF O sea Tampoco es como Si tuvieran algo más Para poder comprar En otra parte Porque está ese tope Que también los va a limitar Territorialmente De donde puede ser El lugar donde pueden Comprar esa casa O sea son como Cerca de 38 millones de pesos Hoy son 27 millones de pesos Ese es el precio máximo Que ellos pueden acceder Para una casa Entonces claro Ellos pueden tener Los 7 millones 8 millones que le faltan Podrían tener más Pero no podrían comprar Esa casa con ese subsidio Y bueno La otra que me preguntabas También es que Hay algunas limitaciones Ya no en lo que se refiere Al subsidio Sino en la normativa general De cómo nosotros Compramos o vendemos inmuebles Porque si bien Yo soy dueño de mi casa Y puedo venderla Al precio que yo quiera Eso igual tiene una limitación Que es una institución Que se llama Lesión enorme En derecho civil Significa que tú no puedes Vender una casa A menos del 50% Del justo precio El justo precio Vamos a pensar No está definida la ley Pero vamos a pensar Que es el valor comercial El valor de mercado Por lo tanto Tampoco podría alguien Venir con una casa Que bueno No es ninguna mansión Una casa de 100 millones de pesos Pero tampoco podría decir Nos ven Yo se la dejo en 20 millones Para poder vendérsela Con el subsidio Porque esa venta Sería rescindible Sería anulable Bajo cualquier circunstancia Porque estamos dentro De esta figura De la lesión enorme Pero las propiedades David Tienen el avalúo fiscal Y tienen el avalúo comercial El avalúo comercial Exactamente Por ejemplo Inventando en monto Que el avalúo fiscal Sea de 30 millones de pesos Pero el avalúo comercial Sea de 100 millones de pesos Claro ¿Se la puedo vender a ellos En 19 millones de pesos? Como te digo La ley no define Lo que entiende El código civil Para efectos de la lesión enorme No define lo que se entiende Por justo precio Pero se ha entendido Que es el valor comercial No es el avalúo fiscal Porque el avalúo fiscal Además de considerar Criterios distintos Que a los del mercado También puede estar retrasado Puede ser que sea Consideraciones De hace dos O hace tres años atrás Y resulta que Puso una estación de metro Ahora Que no estaba antes El avalúo comercial Quedó tarde Pero el mercado Si reacciona más rápido Para poder subir El precio a esa propiedad Y de hecho No basta con que La estación de metro Este hecha Basta con que se anuncie Que en 10 años más Van a construir una estación De metro ahí Para que el precio Se dispare Entonces eso nos dejaría Fuera de la posibilidad De comprar con subsidio Esta casa Porque ya vale más De lo que podríamos Pagar por ella En el fondo Sin que importe Que el dueño Quiera rebajar el precio Tanto como para poder Vendérselo a este precio Ya Entonces En síntesis Lo que necesitamos Para este matrimonio Para Paula y para Pablo Es una casa Que tenga un valor máximo De 40 millones De 40 millones de pesos Hasta ahí tenemos tope Nosotros Y que esta persona Dueño de esta propiedad Que ojalá Estén buenas condiciones Para que se vayan a vivir Ellos que son Personas ciegas Y él de baja visibilidad Finalmente entonces Pueda comprarla Por 19 millones de pesos Exactamente A eso apelamos hoy Exactamente Ya Gracias David Ah ya No está fácil Visión difícil No está fácil Pero para eso estamos Ya Démosle nomás Tenemos hasta las 19.30 horas Vamos a activar Estos corazones solidarios A todos quienes Tengan en venta Entonces una propiedad Por ese monto Máximo De 40 millones de pesos Y que pueda Quiera Y desee Aportar entonces Y que esta venta Sea por un máximo De 19 millones de pesos Que es el subsidio Que ellos tienen Adjudicado Y que está listo Y ok 18 horas Con 9 minutos A esta hora Tenemos agendada La cita Con nuestros especialistas Preste atención Porque ya Han llegado varias preguntas Usted también puede Hacer las preguntas Correspondientes Ay usted se quedó acá Fantástico Me parece Regio Usted puede hacer Llegar sus preguntas Digo A través de las redes sociales A través del whatsapp Y también puede hacerlo Por cierto A través de nuestro Instagram Arroba Aquí somos todos La primera pregunta Es para nuestro señor Abogado Pues David Cornejo Presta atención Hola Ángeles Quería hacerte una pregunta O sea en realidad Una pregunta Para la doctora ¿Qué tan cierto Es que si salgo a la calle Y vuelvo a mi casa ¿Puedo ingresar el virus En el pelo? Era para la doctora Natalia Enrique Lo que pasa es que David estaba David estaba tan entusiasmado De conseguir contestando preguntas Sí Puede tener usted La posibilidad De contactarse con David Con Natalia Y con Bárbara También a través Y durante todo el programa A través de las redes sociales Ya Entonces la pregunta Era con respecto Al virus y el pelo Sí A ver A Viviana La respuesta Es bien práctica En verdad El pelo actúa Como cualquier otra superficie Entonces el virus Puede estar en el pelo Sí El tema es que Tiene que llegar al pelo Entonces ¿Cómo podría llegar El virus al pelo? La única opción Sería que Una persona con las manos Contaminadas por el virus Por ejemplo Se pasara la mano Por el pelo O otra persona Le pasara la mano Por el pelo Alguien que le tosiera Cercana a la parte De la cara Y ahí claramente El riesgo también Va directamente Por las mucosas O probablemente Los que estamos más en riesgo Son las personas de salud Por eso actualmente También en la atención Lo que se está utilizando Son gorritos completos Cosa que Nada de la superficie corporal Este expuesta al virus Ya Pero es difícil Que el virus llegue Directamente al pelo Si es que no es Porque se lo toca O porque francamente Alguien le tosé encima Ya Entonces Por eso Reiteramos el mensaje Del distanciamiento físico Del distanciamiento físico Y el uso de la mascarilla En el sentido de que Si yo estoy contaminado O estoy asintomático No transmitir el virus No transmitir el virus Y ojo que los asintomáticos Si transmiten el virus Al contrario de lo que dijo El ministro Mañalich hoy Los asintomáticos Entonces si transmiten el virus Si tienen el riesgo De transmitir el virus Ya Eso mi estimada Espérate No es que aquí Se generaron muchas dudas Y muchas consultas ¿Por qué lo dice Esta aclaración? ¿Se dijo en algún minuto Por parte del ministerio Por parte de la autoridad De que Era poco probable Que se transmitiera? Si lo que pasa es que Hoy día se hizo la distinción Entre las personas Que tenían el test de PCR Positivo con síntomas Y el test de PCR positivo Sin síntomas A lo cual Yo creo que Todos los que Ya tienen más o menos Conocimiento De cómo se toma el test Es de una muestra Que se saca De la parte posterior De la nariz Por tanto Significa que yo tengo el virus En las secreciones De la vía respiratoria Por lo tanto Por tanto Es como un paso lógico A pensar de que Yo voy a tener Transmisión de virus Ya Así que esa distinción Por favor Las personas de su casa No la hagan Ya Y usar mascarilla Y mantener el distanciamiento social Lavado de manos Alcohol gel En caso de que Por ejemplo Nosotros estamos con alcohol gel Todo el rato Durante el programa Porque no tenemos acceso A ir a lavarnos Frecuentemente las manos Pero si usted está en su casa Sale o entra Y tiene acceso al agua Lavado de manos Lavado de manos 20 segundos Con agua y jabón Listo ¿Cierto? Así es Bien Gracias Ah Nicolás pregunta Hay gente que usa el suéter En la nariz O se pone un pañuelito Y yo ando así Es que eso la verdad Que no tiene Ningún sentido práctico Porque yo lo que quiero evitar Es que si yo tengo el virus Y no lo sé Yo no lo contagie Pero eso va a quedar En mi ropa Entonces en algún minuto Yo igual voy a pasar A tocar mi ropa Y después que toque mi ropa Probablemente voy a tocar Otra cosa Entonces no estoy siendo Realmente preventivo Con otros Ya Gracias Natalia De nada Vamos a la siguiente pregunta Hola Mi nombre es Yesenia Ramírez Tengo 30 años Viviendo en Tocahuano Quisiera saber Si yo recibo El bono de ingreso Familiar Esa emergencia Y aquí yo tengo Una pensión De impalidad Y tengo dos cargas Familiares Quisiera saber Por favor Se le agradece Hasta luego No, gracias a ti Por contactarte con nosotros Es tema súper importante Y súper relevante Ella tiene pensión de impalidez Así es Ya A ver Hay hartas cosas que decir Sobre esto Pero lo primero que hay que decir Es que toda información especulativa Porque esto está en el congreso Es un proyecto de ley Puede modificarse ¿Ya? Pero si la ley saliera Como entró ¿Ya? Que es como lo revisamos nosotros Entonces hay algunos requisitos Que hay que ver Lo primero es que En términos generales Este ingreso Es una asistencia Que van a recibir Los grupos de personas beneficiadas Durante tres meses El primer mes por el 100% El segundo por el 85% Y el tercer mes por el 70% Y en el fondo busca Asistir a las personas Que no tienen ingresos O tienen ingresos Inferiores a esa cantidad ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos? El requisito Insisto Por ahora ¿Ya? Pues esto va a modificarse ¿Ya? Pero el requisito Pero cuando salga la ley Lo vamos a explicar Con ver en la sala también De todas formas Pero así como va Y lo más probable Que quede así Es que el requisito cero Es estar inscrito En el registro social de hogar ¿Ya? Toda la información Que se calcule Para tramos socioeconómicos Etcétera Va a ser en base A esa información ¿Ya? Entonces ya Es el requisito cero El requisito uno Es que las personas Se encuentren En este registro Dentro del 90% De la población Más vulnerable 90% El segundo requisito El segundo requisito Significa que quedan Y eso significa que quedan fuera Por menos de esa cantidad Recibiría De mi marido Con esta respuesta A mí Quiero que hablemos Necesita silencio Pero como si no conectamos No me dijo nada Para eso Tenemos que reconocer Es que quiero silencio Y tranquilidad ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo se hace específicamente? Yo te miro Miro lo que tú estás haciendo Y yo elijo Porque también tengo La libertad de elegir Si me sumo O no me sumo Con los hijos Con los hijos es excelente Porque al principio No nos van a pescar Pero después de dos horas De sentarnos al lado Al día siguiente Mamá no viniste ¿Te fijas? Y así Al pasar de los días Si se va conectando Gracias Bárbara Usted también va a estar Contestando todas las preguntas ¿Verdad? Sí, todas Entonces haga llegar Sus preguntas Para nuestra médica internista Para nuestra psicóloga Y también para Nuestro abogado A través de las redes sociales Y está El WhatsApp Habilitadísimo También para esas preguntas Gracias Bárbara De nada Oye Nosotros seguimos Estamos avanzando Mientras nuestros panelistas Activadores Están ahí trabajando Con ustedes A través de las redes sociales Están nuestros activadores Acá en el mesón También trabajando En estos dos casos El primero que conocimos El día de hoy 18 horas ya Con 20 minutos Estamos a nada De que termine el programa Y lo cierto Es que queremos saber Cómo va la historia De Max Este comedor solidario Estas cajas Solidarias Que hacen los profesores También solidarios Para sus alumnos Son más de 300 Las personas Que se alimentan De estas cajas Y necesitamos La mercadería Max Sí Y los amigos De La Pintana No solo están sufriendo Por la situación De los 300 alumnos Del Violeta Parra Sino que también Son muy solidarios Han empezado a llegar De a poco Vamos Sebastián A mostrar acá Los amigos Que traen sus cositas El primero Su nombre Sebastián Fuentealba Usted tiene algo que ver Con el colegio ¿Cierto? Sí, soy ex alumno ¿Qué trajo? Mira, trajo Ahí está su bolsita Trajo cositas no perecible Comida Fideo Muy bien ¿Por qué lo trajo? Porque hay que ayudar Al colegio Porque uno le tiene cariño Al colegio Donde es ex alumno Yo desde chico Estudié aquí Haga el llamado Entonces a toda la gente Que venga Y que venga Toda la gente De otras comunas Y de esta Voy a cooperar Eso, pase para allá Por favor Ya están esperando Las profesoras Los apoderados Venga amigo mío Él también trajo su bolsita ¿Qué trajo usted? Eh, toma un poco De toma un poquito Muy bien Tres puertas cositas Su nombre Cristóbal González Cristóbal ¿Por qué vino? Porque es importante Ayudar a la gente De la comunidad Eso Hay que cuadrarse Con los amigos De la pintana Ojalá que vinieran todos Porque igual Los que tenemos poco Nos aguantamos Entre nosotros Eso, muy bien Los felicito Un aplauso para él también Ahí están todos felices Pase a entregar Su donación Su nombre Vanesa Monge Vanesa Mira, trajo acá confort Vino con su pareja Bien, perfecto Trajeron muchas cositas Un carrito Ahí frutas, verduras Manzanas, papas ¿Por qué vino? Porque soy ex alumna Del colegio Trabajo en furgón escolar Y sé la necesidad Que hay acá en la comuna Y lo esforzado Que es la gente de acá Muy bien Pase por favor adelante Un aplauso ahí espontáneo Vengo Usted ¿Quién viene más de acá? Usted, querida ¿Su nombre? Marta Hernández ¿Viene a ayudar acá Los vecinos? Sí, también viene Porque aquí estudiaron Todas mis hijas Todos se recibieron acá Y no sé para qué será esto Esto es para poder ayudar A la gente A los niños que no tienen comida Porque no han podido Porque la autoridad dice Que no hay que aglomerarse Eso está correcto Pero le ha quitado La posibilidad también De poder comer Entonces está pasando Un momento difícil Un momento difícil Sí, eso se sabe Que todo el punto Uno piensa que Estas cosas Se han dado muy mal Oiga, le voy a decir algo Tiene que ponerse mascarilla Tiene que cuidarse Tiene que ir al palcito Y yo olvido Vaya para allá Vaya para allá Donde las ha apoderado Muchas gracias ¿Su nombre, caballero? Alberto Alberto, ¿de qué parte de La Pintana? Vengo aquí de La Pintana De Puerto Alegre Con la calle A ¿Por qué vino? Bueno, prendo el televisor Y vi esto Y me he convencido Y bueno, yo estoy en la misma Pasando una situación Bastante De Bueno, de marzo Que estoy cesante Bueno, no cesante En el fondo Pero Esperando que la empresa Abre la La gastronomía Mira, ¿se dan cuenta De lo que está ocurriendo Acá este caballero, no? Está sin pega Está complicado Pero aún así Viene a dar su granito de arena Un poquito de algo De leche Y un poco de arroz Y aceite Es que si es poquito Da lo mismo ¿Sabe por qué? Con otro granito se junta Eso, muy bien Pasa adelante acá, por favor Vamos súper bien Vamos No, no, vamos súper bien Falta, falta, falta ¿Dónde está María? Ah, allá ¿Usted tenía algo también? Me dijo ¿Tu nombre? Paola Paola Yo soy centro de padres Del colegio Breta Parra Y tengo un aporte De un adulto mayor Que ella sacó de su pensión Y nos vino a dejar 30 mil pesos 30 mil pesos De un adulto mayor No quiso salir en televisión Porque salió escondidita Pero era una persona Adulto mayor Eso es muy bueno Sí Este es el ejemplo De La Pintana ¿Le parece que hagamos Un llamado entonces A la gente que venga De la dirección Estamos en Pedro Prado Venga, venga para acá Dígame la dirección Pedro Prado 12371 12371 La Pintana Ya Pablo de Roca Pablo de Roca La población ¿Dónde está? Mira, yo les mostraba Recién en la nota Muchas gracias Le mostraba Ahí deje la platita La encargada Le mostraba en la nota María que está sufriendo Que está complicada Que tiene todo un drama En su casa Ha sido difícil Bueno, ahora está más tranquila Vino con su pareja Su esposo Bueno, hay que hacer Un llamado importante También para que la gente Ayude Porque tú también Lo estás pasando mal Sí, la verdad Sí, la verdad es que Bueno, mi caso en particular Sí, lo estamos pasando mal Pero yo no soy la única Hay varios apoderados De aquí del colegio Que también lo están pasando mal Que también necesitan ayuda Y lo que están haciendo Los profesores Es un aporte tremendo Para nosotros Porque al final Cuenta Los niños son los que más Están sufriendo Con este tema del virus Y de la cuarentena Que ahora se nos viene Porque no vamos a poder Ni siquiera salir A comprar las cosas básicas Tú nos tocaste mucho corazón Cuando decías Yo prefiero pasar hambre Que mis hijos Eso es una mamá Eso es lo que hace una mamá Sí Es que yo creo que Toda la mamá Que se encuentra en mi situación Hace lo mismo Porque para uno Lo principal son los hijos O sea, para mí Que mis hijos estén bien Prefiero yo no comer Que ellos coman Porque al final Ellos están creciendo Ellos tienen que tener fuerza Para seguir creciendo Uno ya vivió Entonces Prefiero que ellos estén bien Y es difícil Porque de repente Un hijo te pide algo Y uno no lo puede dar Y uno le está pidiendo un juguete Le está pidiendo comida Sí, pues mis hijos Me piden fruta Que cuando voy a la feria Le traigan fruta Pero no me alcanza Porque son tres niños Son tres frutas diferentes O tal vez la misma Pero está todo caro Y no me alcanza Para comprarle la fruta Y no le puedo estar diciendo Comete una fruta diaria Hoy día comí Y mañana no Entonces cuesta Y Ángeles Bueno, aplaudirle entonces A las personas que han venido A aportar un granito de arena Un granito de motorganito Podemos hacer hasta un saco Pero todavía falta Ángeles Oye Max Es que a propósito de eso Bueno, nosotros siempre destacamos Los aportes solidarios De todos Y se agradecen Y todo Me cuesta hablar En momentos como este Pero uno agradece Y uno dice Y valora también Que gente que no tiene La que es la más humilde La que menos tiene Y la que primero reacciona Y la que primero va Hay tanta gente Que tiene auto Y uno dice Claro, está bien El llamado es Quédate en la casa Pero si va a salir a comprar Compre un poquitito más Y vaya a dejarlo ahí Tenemos hasta la Hoy día, bueno Empieza la cuarentena En La Pintana Es más difícil Para estos vecinos Está alto que Queda hasta las 10 de la noche Nosotros tenemos Esta misión Hasta las 19, 30 horas Que termina el programa Al aire, digamos Pero seguimos trabajando Y lo cierto es que No podemos quedar indiferentes No podemos Descansar Estoy con un problema De retorno Me lo arreglan Pero quiero seguir el despacho Hola Perdón, que la moleste ¿Viene a ayudar a los niños? Sí, venimos a dejar Un poco de mercadería ¿Su nombre? Marisol Toledo ¿Por qué vino Marisol? Porque lo vi en la televisión Acá estaba recién Y lo vi Y seguimos a dejar mercadería Tejimos galletas Tejimos cloro Jabón Fideos Leche Leche ¿Su nombre? Sandra Sandra Ángeles Araya Nuestra activadora Decía que es heavy Que a veces las personas Porque había un caso Acá de un caballero Que estaba sin pega La que menos tiene Es la primera que aparece La solidaridad Empieza por casa De hecho las dos Estamos sin trabajo ¿Están sin pega? Sí, hace un año Y no hemos rebuscado nosotros Vendemos cosas en la feria Ya Y reunimos cosas Y le para traerla ¿Qué le hace a usted decir Yo te estoy sin pega Está complicada la situación En mi casa El billete no está llegando Pero oye, no Vamos Juntemos plata Y hagamos esto ¿Qué te hace? ¿Qué te toca a tu corazón? Porque en la mesa Todavía nosotros tenemos Y hay otras personas Que no tienen Entonces decidimos Que lo que tenemos Repartirlo Ay, qué lindo Ángeles, ahí está Mira, qué lindo Ahí está Ay, cómo quedar indiferente A mensajes como este O sea, están sin pega Pero ella dice Todavía tenemos en la mesa Tenemos que compartir Pero espérate Déjame terminar Jairo Un solo segundo Ahora más que nunca Necesitamos Hoy día más que nunca Necesitamos De quienes más tienen Uno dice La caridad empieza por casa No importa Vamos Todos granitos suma Pero lo cierto Es que hoy día Son 300 las personas 300 las personas Que se alimentan de eso Entonces no podemos Nosotros también Dejarlo Solo a la caridad Esto no es caridad Esto es necesidad Es hambre Esto es solidaridad Desde el corazón Entonces si usted Tiene un poquitito más Y puede hacerlo Bienvenido es Alimentos arroba Aquí somos todos Punto com Pero el llamado fundamental Es Me lo dice mi jefe Yo quería decirlo Pero mi jefe Insiste en que lo diga Y lo voy a decir Con todas sus letras Las empresas Hoy día las necesitamos Más que nunca Hoy día este trabajo Mancomunado Entre la gente Y los empresarios Se necesita Es urgente Así que a todas las empresas Las distribuidoras Los grandes supermercados Que tienen la posibilidad Es hoy día Esto es responsabilidad Social empresarial Esto es gestión Inmediata Con gente que de verdad Lo necesita Jairo Nos queda nada Una hora exacto Mira estoy 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 super preocupado No se se me nota un poco Pero estoy Emocionado también De escuchar todo Y también me emociona Me escribe Yaque Ustedes dirán ¿Quién es la Yaque? ¿Quién es? La Yaque es la persona Que me cuidaba Cuando yo era niño Una mujer muy humilde Y me dice Que ella Ella les va a donar Un saquito de arena La gente común y corriente La gente que menos tiene Se está poniendo En este momento Invitamos a la empresa Porque son más de 300 familias Tenemos que hacer Un trabajo colaborativo Así que vamos con todo Hoy día Queremos terminar arriba Contentos Y sobre todo Poder frenar Esta urgencia Que están viviendo Estas familias Yo creo que además Las autoridades municipales También podrían reaccionar Estamos tratando De comunicarnos justamente Con la alcaldesa Claudia Pizarro Para ver si es factible Que también la autoridad Aporte otro granito de arena Sabemos que el municipio Es un municipio pobre Humilde Que tiene muchas necesidades Pero alcaldesa Necesitamos en este momento De su ayuda Hay 300 familias Que sencillamente Tienen hambre Sí No puede ser No puede ser Que niños pasen hambre Y que familias Estén enteras Estén sufriendo Todos los días Pensando ¿Qué darles? Aguantar Lo decía una mamá Compró 10 panes Y tiene que durar Dos días Y esa no puede ser La base De la alimentación De un niño Entonces Si de nosotros depende Si nosotros podemos aportar Bienvenido es Todos los alimentos No perecibles Si usted tiene Una verdulería Y puede aportar También es necesario Para que ellos También van a ser Hoyas comunes Hoyas comunitarias Entonces no los podemos Dejar de lado Ya lo sabe entonces Pedro Prado 12371 Esto es la comuna De La Pintana Si usted quiere ir A dejar su donación Comuna cercana O de cualquier punto De Santiago Y también tiene En nuestro correo Para que se contacte Con nosotros Alimentos Si usted es empresario Si usted es empresario Si usted es una distribuidora Grande También puede escribirnos Ahí Puede escribirnos A través de las redes sociales Para hacer su donación Y hacerla llegar En otra oportunidad Si es que así Lo estima necesario Max ¿Me escuchas? Si te escucho perfecto Si la verdad Las cosas que sí Pero Que mi hija opine No se preocupe Tranquilo Si acá no presionamos A nadie Lo importante Es que vayamos Conversando Vayamos analizando Toda esta situación Profesora Vamos Quiero que hoy día Quedamos bien Sin desmerecer A la gente que ha venido Lo importante Es que lleguen más cosas Porque claro Hay que hacer Muchas canastas familiares Y eso significa Que hay que engordar Esta cajita La idea es mantener Unas dos semanas De comida Para cada familia Y que ellos Estén desestresados De esa manera Quitarle ese peso Así que Tenemos que seguir Por favor Esta es una campaña Necesitamos urgente Va a llegar la cuarentena Lo más lindo Que está pasando Es ver que la gente La misma pintana De lo poco que ellos tienen No están trayendo Sus cosas Para ayudarnos Entre todos Así que Porque es importante Que vengan a ayudar A estos niños Usted que los ve Todos los días Usted que está enamorada De estos niños Y niñas que están En el Violeta Parra ¿Por qué es importante Ayudarlos? Porque bueno Como lo decían Allá en el estudio No puede ser que dependan Del desayuno Del colegio Para poder comer Es fundamental Es una necesidad básica De ellos Que tienen que tener Entonces nosotros Como convivencia escolar Estamos haciendo Lo imposible Para lograr la meta María Tú que eres nuestro caso Insigne Acá que fuiste Eres nuestra bandera De lucha Por todo lo que está pasando Hagamos un llamado A la gente ¿Por qué tienen que ayudar A tus hijos? ¿Por qué tienen que ayudar A los hijos De los apoderados Que están aquí En este momento En el que somos todos? Bueno Principalmente Porque yo creo Que a nadie le gustaría Que sus hijos Pasaran hambre Y si no sé Y si una familia Tiene un poquito más Pucha Yo sé que Dios Se lo va a multiplicar El doble El tiempo es difícil Porque yo Tú detrás de cámara Me contabas Que te cambiaste de casa Pero está en un lugar Muy complicado Chiquitín Sí, o sea Mi casa en particular Que me tuve que cambiar De donde estaba viviendo Estoy viviendo En una casa De tres por seis Pero Yo sé que Dios Es grande Y las personas Que van a ayudar Las personas Que han traído Su poca mercadería Les va a multiplicar Porque de verdad Que es muy penoso Que tus hijos Te pidan Una fruta Y no poder darle O un plato de comida especial Y no poder dárselo Profesora Usted Venga Usted venga Usted Venga 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 Que usted estaba Todo el rato Con nosotros Venga para acá Pongase al lado mío Ya Todo se ha dicho Pero hay cosas más Que agregar Hay que motivar Porque mañana La comuna Entra en cuarentena Ya mañana Es imposible Necesitamos hoy día Que la gente venga Y ayude ¿Cierto? Usted conoce a sus niños Sí, mira Cuando nosotros comenzamos Con esta iniciativa Tiene que ver Con un tema De convicción De ver La realidad cruda Que viven aquí En La Pintana No tan solo Hoy día Vemos una vulneración Clara Que tiene que ver Con lo que está pasando Pero ellos No lo están pasando mal Desde ahora Esto viene de hace mucho rato Donde yo vi de una manera Asinada Donde los carabineros No se hacen presente Cuando ellas lo pasan mal Entonces hoy día Cuando tú los veis Que no tienen que comer Es una situación Que tú decís No, no, no podí Si no te puedes caer En la casa Diciendo Si tengo todas las comodidades Tengo una pieza Tengo una cama calentita Donde hay familia Que a nosotros nos consta Que duermen cuatro personas En una cama Ahora son acercados Dos apoderados Que lo han comido Desde el sábado Entonces la cuestión ¿Cómo no les va a generar Algo en el corazón A ellos Para decir ¿Sabes qué? Motivémonos Eso, motivémonos Está todo dicho Ángeles Como se dice en la televisión Dos cucharadas Y a la papa Sí Activémonos Es verdad Es verdad Max Déjame solo confirmar una cosa Del correo Alimentos Arroba Aquí somos todos Punto com Nicolás que sigue ¿Cuántas empresas Ya han donado? Cero Cero ¿Cuántas distribuidoras Han recogido el llamado? Cero ¿Cuántos supermercados Han recogido el llamado? Cero 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 Y no puede ser Que nadie De los grandes No se conmuevan Con una historia Como esta Con estas 300 familias Esto es Literalmente Alimentar A 300 familias Eso es lo que están haciendo Estos Estos Profesores Eso es lo que están haciendo Hoy día los vecinos Llevando Sus mercaderías Desde su casa Gente que también está sin pega Una persona que de su pensión Básica Entrega 30 lucas ¿Cómo no remecerse? ¿Cómo no No activarse? Hagámonos 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 Enojarse ¿Cómo no enojarse? Sí Ya ¿Cómo no enojarse? Vamos a respirar Vamos a confiar En que se van a activar Los corazones solidarios Nos vamos a ir a una pausa Muy corta Esperanza Siempre la esperanza Y a la vuelta Esperamos Esperamos tener reacciones Esperamos tener sus noticias A través de nuestro correo O si quiere directamente En calle Pedro Prado 12 371 Vamos y volvemos 18 horas con 42 minutos Estamos haciendo aquí Somos todos Y hoy más que nunca Somos todos Pero atención con este mensaje Digo En Casa Chile S.P.A. Obten tu casa propia Te damos el crédito directo Conoce las nuevas ofertas Solo por esta semana Reserva con 200 mil pesos Y los puedes visitar ¿Dónde? En Ruta 5 Sur Salida Calera de Tancos San Bernardo El horario de atención Es de lunes a domingo De 9 a 18 horas Estamos cumpliendo Dicen con todos Los protocolos sanitarios Para que conozcas Sus modelos ¿Dónde? En Casa Chile S.P.A. .cl Ahí garantizamos Tus sueños Bien 18 con 43 Ya Estamos angustiados Estamos preocupados Estamos Contra reloj Estamos contra reloj Max está haciendo Prueba de sonido Que lo escuchamos al aire Este es un programa Que está en vivo Y en directo Y lo cierto es que Estos dos casos Que presentamos El día de hoy Han resultado ser Los más difíciles En lo que vamos Del programa Claro, llevamos Tres semanas Siempre supimos Que iban a tocar Casos, historias Que iban a ser Difíciles de resolver Pero esta En particular La que nos trae Max Que es este comedor Solidario Donde profesores Del colegio Violeta Parra de la Pintana Ante la necesidad De sus alumnos Es verdad que La Junae Les entrega a los niños Una caja de mercadería Pero es para El alumno No es para la familia Y lo cierto Y ellos se alimentaban En los colegios En cada uno de los colegios A lo largo De todo el territorio nacional Miles de niños comen Y toman su desayuno Almuerzan O les dan la colación De la tarde Dependiendo del horario De las clases Pero lo cierto Es que a propósito De esta pandemia Del coronavirus La Junae Resolvió De la mejor manera Que pudo Nos imaginamos Entregarles estas cajas Con la mercadería necesaria Por un tiempo acotado Pero es por el alumno Pero la realidad De lo que se está viviendo En la Pintana Es aún peor Estas familias Están sin trabajo Sus padres Los padres De estos alumnos No tienen ningún ingreso Hoy día Entonces De esa misma caja Come la familia completa Y eso no alcanza Y esa es la realidad Que nos está presentando Max hoy día Ese es el llamado Que nos hace Max hoy día Porque estos profesores Se contactaron Con la producción del programa Escribieron Como usted lo puede hacer Casos Arroba Aquí somos todos Punto com Y nos pidieron ayuda Ayuda a visibilizar esto A conseguir más mercadería ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan urgente Hacerlo hoy? Porque hoy comienza la cuarentena Si antes era difícil Para la gente de la Pintana Ahora va a ser aún más complejo Porque lo cierto Es que van a estar Imposibilitados de salir A propósito de la cuarentena Entonces Lo que quieren hacer Estos profesores Es armar estas cajas Solidarias de mercadería Para entregárselas A estas 300 familias Para que puedan subsistir Durante el periodo De la cuarentena Y además Además de eso Hacerles estos Almuerzos Estas ollas comunes Estos almuerzos solidarios Para que puedan Sus alumnos Y sus familias Además Alimentarse Solo los que puedan ir Para el resto Obviamente están Estas cajas de mercadería Entonces ¿Podemos quedar nosotros Indiferentes a ese llamado? ¿Pueden quedar los empresarios Indiferentes a este llamado? ¿Pueden quedar quienes más tienen Indiferentes a este llamado? Cuando los propios vecinos Sin pega Han ido a dejar Lo poco que tienen Tenemos que ser Todos activadores Hoy más que nunca Todos Debemos ser activadores Aquí somos todos Y hoy día Lo necesitamos Hoy día No podemos quedar Indiferentes a esta historia No podemos dejar A esas 300 familias Sin alimentos Ya Mira yo Voy a decir esto Solamente para que las empresas Se puedan animar ¿Verdad? La señora Doris Una señora de Maizpú Un saco de 25 kilos de harina Carola Zapata También otro saco De 25 kilos de harina Bueno en total Tenemos 150 kilos de harina Para la familia Para que puedan hacer pan Así que Vamos Poco a poco Esta es la cadena de favores De la que nosotros Siempre hablamos De la que nos enorgullecemos Como programa De la que tratamos De seguir potenciando Todos los días Max Collao Vamos Con ánimo, energía Y entusiasmo Por favor Para que logremos La meta del día de hoy Por supuesto querida Ángeles Que buen punto El que tocaste Acá no es el problema La Junaep Sáquenselo de la cabeza Chavo Eso no existe Acá la caja llega No hay drama con eso Está perfecto Pero es una caja Para un niño Y ese niño Tiene 5 hermanos Entonces no da No da Si es así de simple Empiezan a llegar Más personas Que van donando Usted caballero ¿Su nombre? Arturo Arturo ¿Usted viene a dejar? 5 lucas 5 lucas Ya Muy bien Pase ahí Pase ahí Don Arturo Que se ponga la mascarilla Y no se saque la mascarilla Porque Ahí Póngase Eso Arturo ¿Su nombre amigo? Michel Michel ¿De qué parte de la pintana? De Pablo Roca ¿Qué trajo usted? En la escadería Me mandó mi mujer Me dijo que viniera a ordenar Porque estaba viendo ella el programa Y yo vengo yendo Sin trabajo Se lo manda la mujer Ya pero es un detalle Lo importante es donar No me importa Mientras me quieran Somos dos Somos dos Oiga ¿Qué trajo? Cosita rica Todo lo esencial de una casa Fideo, arroz, tallarines Harina ¿Cómo se llama su señora? María de los Ángela ¿Ah? Ángela Ay casi hizo otro nombre Usted ya no lo voy a matar más Si no después lo van a retar en la casa Yo soy María de los Ángeles A lo mejor se le estaba claro Se confundió de nombre Mándele un saludo Mándele un saludo a su mujer Esposa te quiero mucho Eso Muy bien Pasa adelante Un aplauso para el amigo Gracias, Miche Hola, mi amor Oye, ¿usted qué trajo? Ay, no se preocupe, no se preocupe Mira, ahí tiene su mercadería Pase para allá, mi amor No se preocupe No la vamos a entrevistar ¿A usted para qué la vamos a molestar? Lo importante es donar Caballero, ¿su nombre? Luis Parragués ¿De dónde viene Luis Parragués? Soy yo ¿Por qué vino? Porque estaba viendo la tele Y me dediqué a traer un poquito de mercadería Para que lo pueda dar ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo a ese clic? Me salió del corazón ¿Por qué? Porque yo igual tengo hijos Tengo hijos y me duele Lo que estamos pasando Necesito silencio acá atrás, equipo Para que vayamos conversando Yo sé que no tiene la mascarilla Pero quizás tampoco tiene para tener una Así que tranquilo Tranquilidad Póngase una mascarilla Si no tiene producción le va a dar una, ¿ya? Gracias Muchas gracias por venir Muchas gracias por venir ¿Su nombre? René Mesa Don René ¿De qué parte de la pintana? Luis Costavalceger Luis Costavalceger 0802 Perfecto Oiga, ¿qué trajo usted? Traje 5 kilos de poroto Un litro de aceite Un paquetito de canotones Y una salsa de tomate ¿Por qué lo trajo? Lo traje porque verdaderamente Me vengo al consultorio Veo todos los días Soy 50 años más o menos que vivo acá Y me como yo Emocionado Verdaderamente ¿Por qué se conmueve? Porque estamos pasando por una cuestión tan mala He visto tanto la tele Y me da esto He visto muchos casos Y ahí van a haber muchos más ¿Cómo no nos vamos a emocionar? Si este caballero viene Desde su casa Camina Llega aquí con una bolsita Y ¿Cómo nos enseñan a ser gente? Ese es el tema Cuando yo de repente pienso en la empresa Los que tienen las lucas Deberían venir y decir Pero viene la gente aquí de la pintana Yo digo muchas cosas más podría decir Pero qué me da no sé qué Sería una plata Hay cosas que no le están llegando a la gente Yo también sé que hay cosas que no están llegando a la gente No están llegando a la gente Y la población se está viendo así en esta situación ¿Qué es lo que falta? Muchas cosas ¿Cómo no? ¿El gobierno cómo no se va a dar cuenta? Que no está llegando la plata No está Se hablan de millones Vuelven o estos Estos dan por la pizarra Y todas las cuestiones Y jamás va a llegar ¿Ese mismo reclamo? Creo Creo de que hay Muchas cuestiones Que están ahí por debajo del puente Con eso es todo Caballero No puedo hablar Gracias, muy amable Muchas gracias Un aplauso para el amigo acá Que viene todo emocionado ¿Su nombre? Verónica Verónica ¿Cómo está? Está mirando su celular ¿Qué está diciendo? ¿Veanme en la tele? No ¿Qué trajo? Algunas cositas que estábamos viendo Yo soy apoderada de acá Mi hijo va en tercero Mi hija salió de octavo Entonces somos apoderados Y estábamos viendo la televisión el 13 Y vinimos a dejar algunas cositas ¿Usted va viendo el 13? ¿Usted tiene que ver siempre el 13? Siempre lo veo Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Un aplauso también acá para nuestra amiga ¿Ah? ¿Usted también trajo cositas? Ah, viene junta ya Ah, perfecto Hola ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Su nombre? María Angélica María Angélica querida ¿Usted trajo unas bebiditas? Dulce porque yo antes vine a dejar mercadería Y ahora traje dulce para que reparto para los niños Porque yo también tengo hija Y tengo nietos que les gustan las golosinas Entonces por eso ahora volví de nuevo con golosinas y bebidas para los niños Ya la caché ya usted la que regalonea a los nietos ¿Usted lo desordena? Sí, tengo uno solo Pero igual lo desordeno y lo regaloneo harto Ay, si los tatas ¿Qué le hace un clic? ¿Por qué está aquí? Lo que pasa es que yo también tengo hija chica Tengo mis nietos Y esta situación igual me conmueve Y yo sé Me gusta ayudar Siempre he ayudado a personas, a gente Y siempre de corazón Nunca esperando nada a cambio Porque el señor es el que retribuye después a uno Estoy de acuerdo Yo también soy creyente Invita a la gente que venga Invita a la gente que venga Sí, pues los vecinos de por ahí Tengo hartos vecinos que tienen almacén Igual se podrían aportar con alguna cosita Para poder ayudar aquí a los niños del colegio Y de la comuna en general Igual Poder ayudarlos y tener Que tengan corazón para poder hacer esto Y que lo hagan de corazón ¿No? Por esperar, nada a cambio Acá tenemos otra donación Los chiquillos de Red Nacional de Emergencias ¡Oh! Yo los sigo siempre a ustedes Ustedes me dan todos los datos en Twitter En las redes sociales Cuando estaba en el matinal Me hacían correr por toda la contingencia ¿Qué traen amigos míos? Reinaldo, Fabián Romero Hola Max Bueno, primero que nada Agradecer la posibilidad que ustedes están generando Acá en la comunidad Nosotros como somos una energía ciudadana Estamos netamente preocupados De poder entregar información a la ciudadanía Y también poder ayudar en estas situaciones Que se están viviendo como país ¿Y qué trajeron? Nosotros traemos en este momento Lo que pudimos juntar en un momentito 75 kilos de harina Y 20 kilos de arroz ¡75 kilos de harina y 20 kilos de arroz! Muy bien, Ángeles Adelante estudios Vamos por más Vamos por más Estamos tratando nosotros también De seguir activando sus corazones Recuerde, se puede contactar con nosotros Al siguiente correo Alimentos Aquí somos todos O puede escribirnos a través de las redes sociales Aquí somos todos en Instagram Está el Twitter también habilitado Y por cierto Nuestro Whatsapp Para que usted pueda canalizar su ayuda Para que usted pueda ser un corazón solidario Y pueda ser un activador también ¿Qué pasa Emilio? Tengo que irme con el siguiente bloque Pero es que te veo ¿Te paraste? ¿Saliste? ¿Entraste? Sí, he hecho algunas consultas Espero que alguna funcione Ya Todavía no tengo nada concreto Nada concreto Ya vamos Vamos con eso Mientras yo le cuento 18 con 54 Hasta las 19.30 horas Tenemos para resolver este caso Y también el caso de Clarisa Muñoz Pero lo cierto Es que hay mucha gente Y hoy día más que nunca Lo hemos visto en los testimonios De estas personas solidarias Que han llegado con su aporte Que falta muchísima pega Y nosotros como programa Tenemos ese espíritu ¿No? Tratar de fomentar Tratar de reactivar el empleo laboral Y le presentamos Aquí hay peg Esta sección Es auspiciada por Trabajando.com Bien A ver Vamos a hacer Solo un paréntesis Leito hoy día Tenía un compromiso Impostergable Por eso no está con nosotros hoy Así que los videos Que estaban agendados Para hoy De los emprendedores Los vamos a dejar para mañana Sigue corriendo Usted sigue Si quiere Mandando sus videos Sus promociones De su pyme Pero le vamos a presentar Las ofertas Las ofertas laborales De inmediato Antofagasta La empresa Copeut Cuenta con 10 vacantes Para un vigilante privado Quien tendrá que resguardar Las instalaciones En Viña del Mar La empresa Find Talent Requiere un prevencionista De riesgo Con al menos 3 años De experiencia En plantas productivas O sector industrial Unimark Necesita un administrador Para sus sucursales Si eres de Copiapó O Chañaral Este trabajo Es para ti Hay dos vacantes La empresa Necesitas al menos Un año De experiencia En ventas Orientadas Al cumplimiento De objetivos ¿Te interesa alguno de estos empleos? Ingresa ahora A Aquí hay pega Bien 18 con 56 Entonces los emprendedores Sigan mandando sus videos También Y recuerde que todos los días Tenemos esta bolsa de empleo Para que usted pueda postular Si es que quiere En www.aquipega.cl Bien 18 con 56 Vámonos a la comuna De San Bernardo Está Clarice Muñoz Con Paula Con Pablo Este matrimonio Con tres niños Que están buscando Conseguir una propiedad Por el subsidio Que ellos ya tienen adjudicado Que son 19 millones de pesos ¿Cómo vamos Clarice? No, no nos ha ido bien Hasta ahora Ángeles Hemos estado pendientes Del correo Y no ha llegado Ninguna oferta En el fondo Lo que nosotros Estamos pidiendo Es alguien que les pueda Vender una casa A ellos Por los 19 millones de pesos Que tienen disponibles En el subsidio Una meta Tremendamente difícil Pero que nos habla De una realidad país No solamente estamos hablando Con este caso De la historia De Pablo y Paula Estamos hablando De la historia De cientos de chilenos Que se adjudican Los subsidios Y finalmente Con la plata en la mano O en la cuenta Se dan cuenta De que no es posible Comprar casas Las casas en este país Son tremendamente caras Lo decía Jairo antes Ser propietario Hoy día es un lujo En este país Y es un lujo Que esta familia No ha podido darse Es su sueño Ellos viven En esta media agua Donde estamos nosotros En este momento Aquí viven Cuatro personas Ellos Esta pareja Su hija menor Génesis Que está aquí Que nos ha estado Cocinando ella Una tremenda chef Hemos comido Muchas papas fritas Y galletas Imaginarias Y también Viven con La hija mayor De Paula Que en realidad Es como si fuera Hija de ambos Porque Pablo La crió Desde que ella Era muy chiquitita Ahora Paula Cuéntame un poco Lo conversábamos antes Tú estuviste Cuánto tiempo Ahorrando Para poder adjudicarte Este subsidio ¿Qué significó Para ti Todo ese tiempo De ahorro? Trabajar mucho Hacer rifa Yo Estoy del 2001 Inscrita en el En el servidor Y recién Ahora pude postular También tuve ayuda De mi familia Me ayudó a juntar plata Porque como Se sabe Uno no puede Optar a ningún Crédito Por intermedio De algún banco Entonces Puro trabajar Y así Y con A veces Pesitos De las pensiones Juntaste Pesito a pesito Lograste reunir 400 mil pesos Te llevas Te adjudicas Este subsidio Y te das cuenta Con el subsidio Ya adjudicado Que en el fondo No te alcanza No te sirve No me alcanza Pero no es que no te sirva No te alcanza No, no, no me alcanza Así que Eso generalmente hice Juntar plata A través de rifas Y Y eso Y mi familia Que igual me ayudó Mi prima Que Me contactó Con este programa Un besito Un abrazo a ella La quiero mucho Mabel Muchas gracias Y Y a todo A mi tío A mi tío Talos Lo quiero dejar olvidado También me ayudó Con mi tía Lali La idea de nosotros Es poder ayudarte En este programa Por eso reiteramos El llamado Que hacíamos antes Si es que alguien Quiere contactarnos El correo es Casanueva Arroba Aquí Somos Todos Aquí Esta es una misión Muy difícil Estamos apelando A los corazones Solidarios De la gente Que tiene más Quien puede venderles Una casa A estas personas Por 19 millones De pesos Para que puedan salir De estas condiciones Yo quiero mostrarles Un poco Como para aterrizar Esta realidad Porque es tan importante Y se los decía Antes también Lo que viven ellos No lo viven solamente Ellos Es la realidad Probablemente De miles de chilenos Que viven En condiciones Indignas En realidad Mira Esta es la media agua De ellos Tiene 18 metros cuadrados Esta es una habitación Lo que está ahí al fondo Es la cocina Ellos tienen un baño Compartido Y por aquí Por el otro lado Lenny Está el único Otro espacio De la casa Que es comedor O sea Esto es living Comedor Slash Dormitorio O sea Esto es todo Lo que ellos tienen Y su sueño Me comentaba Paula Es poder darle A sus hijos Algo mejor Que la pequeña Génesis Que tiene 3 años Pueda tener Un espacio Más adecuado Para ella ¿Verdad Paula? Tu sueño En realidad Esto no es solo Por ustedes Es también Por tu hija Por tu hija mayor Claro Por mi hija mayor Para que tenga Su Su ¿Cómo se llama? Su espacio Y estudia Tenga Donde poder Jugar Mi niña Chica Que tenga Su espacio Un patio No sé Donde pueda Desarrollarse Como niña Un sueño En realidad De cualquier papá Esto Resulta Indignante Y doloroso También ver Porque aquí Se los decía Estamos hablando De un tema País ¿Cuánta gente En nuestro país Vive en estas condiciones? ¿Cuánta gente Tiene que compartir Espacio? El hacinamiento En Chile Es una realidad Brutal Que hay que ponerle Atención Y políticas públicas Como el subsidio Sin duda Ayudan Pero no son suficientes Para alcanzar A solucionar El problema Aquí estamos viendo Esto en términos Concretos Con 19 millones De pesos ¿Qué se compra? Las casas parten Por lo menos En 30 millones De pesos Y estamos hablando De espacios pequeños Reducidos Entonces Poder salir Poder romper El límite De la pobreza Es tremendamente Complicado Porque no se entregan Las herramientas Para que ellos Puedan hacerlo Entonces Por eso Que tienen que recurrir A programas Como los nuestros Tienen que venir A la televisión Con el costo Que significa Tener que exponer Sus problemas personales Ante todo Chile Porque no hay otra alternativa Porque ellos Lo han intentado Ella hizo todo El procedimiento regular Ella juntó Ella canta En las calles Es cantante callejera Y él es comerciante ambulante Y con todo su esfuerzo Lograron juntar Estos 400 mil pesos Que lamentablemente No fueron suficientes Con todo su esfuerzo Lo juntaron Viven esta ilusión De que si Efectivamente Se adjudicaron El subsidio Pero Pero que pasa Cuando se dan cuenta Que el subsidio No alcanza Ángeles Este es Uno de los tantos Temas país Cuando hablamos De injusticia Cuando hablamos De diferencias sociales Cuando hablamos De las distintas realidades Que se viven En un mismo territorio Y esto no ocurre Solo en la región metropolitana Es una realidad Que se vive En todas las regiones Del país Lamentablemente Nos llegan Cientos De verdad Miles de casos Todos los días Clarisa es testigo De aquello De gente que necesita Reparar su casa Que necesita Un espacio nuevo Que necesita Subsistir un invierno Más En pésimas condiciones Y que busca ayuda Y nosotros Tratamos de acoger Algunos Dentro de lo que Podemos hacer Y dentro Del espacio Que tenemos también Considerando además Perdóname Jairo Un segundito Considerando además Que estamos en plena Pandemia En donde tampoco Podemos desplazarnos Tan libremente Por el país Como para tratar De llegar a todos Los rincones de Chile Esto claramente Es un llamado De atención A las autoridades Este es un problema De Estado Este es un problema Social Es un problema De políticas públicas En donde estamos Al debe Estamos fallando Y esto lo grafica Y todos los mensajes Que a nosotros nos llegan Lo grafica Tan claramente Entonces Cuando esto pase Cuando esta pandemia Pase Y quedemos al descubierto A propósito Además De la crisis económica Que vamos a estar Atravesando como país Como mundo Porque esto es un problema mundial Es como nos vamos a enfrentar Entonces claro Se habla de Tenemos una economía sana Esa economía sana ¿De qué le sirve? A familias como esta En donde Lo están pasando mal Y en donde ellos Claro, felices Con su papelito ahí Nos dicen Mira, tenemos aplicado El subsidio Pero resulta Que no nos alcanza Son temas para revisar Y son temas Para conversar Y también para Para ponerlo Sobre la mesa Y nosotros Claro, en esta historia En Paula En Pablo Y en este relato Que nos hace Clarisa Tan claramente Y tan vividamente Tratamos de evidenciar También Las distintas realidades Que hay en nuestro país Una vez más Apelar a los corazones solidarios Pese a las dificultades Si usted tiene una propiedad Que no supera Los 40 millones de pesos En su venta comercial Y quiere Puede Desea Vendérsela a ellos Por el subsidio Que tienen Que corresponde 19 millones de pesos Bienvenido es Ya Yo tengo Una información Si le sirve un poco Para Un poco levantar el ánimo Porque está Un poquito Alicaído Llamé a mi amigo Pochero Pelotero del fútbol Como sabe Juan Carlos Del grupo de diamantes Le hice llegar el mensaje Contarle un poco La historia De la gente De la pintana De este colegio El liceo Liceo Violeta Parra Ellos se conmovieron al tiro Y habían 5 Que vieron Perdón 10 que vieron el mensaje Y cada uno Se comprometió A dar 10 mil pesos O sea Son 500 mil pesos Ya disponibles Para que los profesores Y vayan a Eso es para el caso De la pintana El que nos presenta Max Collao El llamado también Es a las empresas A las autoridades Tanto de gobierno Como municipales No pueden ser indiferentes Ante el drama Que estamos viendo Son niños Que tienen hambre Eso Dos historias Dos realidades Que nos ha costado Muchísimo hoy día Que ha sido difícil Hoy más que nunca 19 con 6 Y todavía no podemos Dar ninguna noticia positiva Pero Tenemos Que entregarles Un mensaje Y un mensaje Super auspicioso también Porque estamos Comprometidos contigo Encuentra todo lo que necesitas Para reparar y mantener Tu hogar En Zodimac.com Donde siempre podrás Comprar de forma segura Además hemos establecido Un protocolo de entrega Sin contacto Para proteger a nuestros Trabajadores Y clientes también Porque juntos Nos cuidamos Compra tranquilo En Zodimac.com Bien Nos vamos con imágenes Estamos con Clarisa Estamos con Paula Y con Pablo Pero también Estamos en la comuna De La Pintana Ya tenemos 500 lucas Y tenemos la mercadería Y aportes Que también han hecho Llegar sus propios vecinos Vamos a ver la imagen De lo que se ha recolectado Hasta esta hora Ahí Ese mesón Que nos presenta Max Entonces tiene La mercadería Que los propios vecinos Que estos corazones Solidarios Han hecho llegar Hasta el colegio Violeta Parra De la comuna De La Pintana Aparentemente Pucha, no sé Yo creo Todavía insuficiente ¿No? Insuficiente Si consideramos Que son 300 Las familias 300 Las familias Que se tienen que alimentar Cuatro personas Aproximado Cada una Entran en cuarentena Las 22 horas Del día de hoy Más difícil todavía Para salir a comprar Así que falta muchísimo Todavía agradecemos Toda la parte Que ha llegado Lo agradecemos Pero de verdad Que lo agradecemos Pero de que falta Falta 19.7 Pausa comercial 19 horas Con 12 minutos Clarisa Muñoz Te vemos en pantalla Se ha contactado Con nosotros El Serviu Su directora Metropolitana Y lo cierto Es que tiene Una solución Habitacional Con el subsidio Que ellos Están disponibles Ya Así que Y mira Presten atención Todos Al siguiente video Lo que queremos Hoy ofrecerle Como Serviu Es que ella Pueda adquirirse A un proyecto Que hoy En la comuna De San Bernardo Se encuentra En ejecución Este proyecto Son casas De 58 metros cuadrados Pero además Pero además Como el proyecto Se encuentra En construcción Vamos a evaluar El caso De la señora Paula Para que Durante este tiempo Podamos Otorgarle Un subsidio De un albergue Transitorio La casa De la señora Paula Si ella Decía Adquirirse Este proyecto Será adecuada Para sus condiciones Muchas gracias Bien Bien Juana Nasal Directora Del Serviu Metropolitana Paula Estoy feliz Estoy muy feliz Nosotros como programa Paula Nos podemos comprometer A hacerle el seguimiento A este caso A estar permanentemente En contacto Con el Serviu Para asegurarnos De alguna manera Que ustedes Sean prioritarios Pero por todo Lo que dicen ellos Estarían en condiciones De que ustedes Pudieran adjudicarse Este departamento Estamos hablando De departamentos nuevos 58 metros cuadrados Muchísimas gracias Muchísimas gracias Al programa Al Serviu Metropolitano Muchísimas gracias Por todo Y van a estar cerquita De donde viven Hoy día también Así que No lo dejen solo Porque realmente Se pueden decir cosas Y de repente No se cumplen Ojalá que esto se cumpla Y que sea un sueño Para Paula Que lo que más Quiero que tenga Su casita Ella y Y los niños No se preocupe Porque nosotros Tenemos a nuestra Gerenta De postventa Nuestra productora Nicole Que está encima Llamando Fiscalizando Que todas las ofertas Que llegan a este programa Se puedan ejecutar De alguna manera Así que Nicole Vamos a estar También encima Ahora ojo Tengo entendido Que para poder optar Este beneficio Se requiere un poco Más de plata De la que ustedes Tienen ahorrado Estamos hablando De aproximadamente 400 mil pesos más Quiero transparentar Esta situación Con ustedes también Porque a Paula Tranquila Quieren sacar El celular Pero mira Es exquisita Oye Ponte la mascarilla Te sacaste Anda ponerte la mascarilla Recapitulemos Hay que juntar 400 mil pesos más A ti Paula Te tomó 10 años Poder juntar Esos primeros 400 mil pesos Así que si ustedes Están viendo esto Y quieren colaborar Ya el Servio Tiene la disposición Para poder entregarles Entonces Estos departamentos nuevos En este complejo Habitacional Pero estarían faltando 400 mil pesos más Si ustedes quieren colaborar Está nuestro correo Disponible Para que puedan ponerse En contacto Directamente con ellos Y vean de que manera Pueden apoyarlos a ellos El correo es Casanueva Arroba Aquí Somos Todos Punto com No podemos entregarte Una solución concreta El día de hoy Paula Pero por lo menos Cerramos este caso Ya bastante mejor Mejor aspectado De como empezamos Y nosotros como programa Nos comprometemos A estar Al lado de ustedes Asesorándolos Y también viendo Que esto se pueda Se pueda concretar De alguna manera Y todas las ayudas Que puedan llegar A ese correo Nosotros se las vamos A analizar A través de ustedes Solo decirle a Paula A Pablo Que el Servio Cuando vio su historia En nuestro programa En el Aquí Somos Todos Inmediatamente Hicieron todas las gestiones Así que Pablo Tranquilo con eso Porque si ellos Se comprometen Y lo hicieron al aire Con nosotros Y ellos mandan Este video Voluntariamente La directora Se lo agradecemos Del Servio Metropolitano Juana Nasal Es porque el compromiso Está Uno entiende Los temores Los resquemores También que se puedan originar Después de tantos años De luchar contra el sistema Finalmente Para poder acceder A algún beneficio Se va a ocupar La misma plata Del subsidio De ustedes Pero lo cierto Vamos a lograr Gracias Clary Gracias Clary Un besito Chao chao 19 con 17 Se nos acaba el tiempo Hasta las 19 de 30 Ahora tenemos Para poder solucionar El tema de la comuna De La Pintana Este colegio Donde sus profesores Solidarios Han hecho un trabajo Maravilloso Juntando canastas Familiares Para entregarle A 300 familias Que hoy día Lo están pasando Pésimo Así que Max ¿Cómo vamos? Mira y fila Sí Vamos ahí Vamos ahí Va llegando la gente Se tienen que sentir orgullosos Las personas que vienen En La Pintana Porque son muy Pero muy solidarios Ahí está la fila No sé si voy a alcanzar A entrevistar a todos Pero quiero que los vean Muéstreme a toda la fila Cevita Quiero que todo el mundo vea Que todo Chile vea A estas personas solidarias Antes de entrevistarlas Y antes de eso Antes de eso Ángeles Aguéntame un poquito Que el director del colegio Quiere decir algo Quiere aclarar un asuntito Dígalo al tiro No más alcalde Dígalo perdón Director Al favor No me confunda De cargo Que me puede costar caro No Yo simplemente Quiero agradecer La solidaridad De la gente De la misma comuna Esto demuestra La precariedad En que vivimos En la sociedad chilena Las desigualdades sociales Hoy día Nosotros recibimos El aporte De la Junaep Pero Las raciones Son insuficientes Recibimos Los aportes Municipales Pero también El municipio Así como nosotros Todos los aportes estatales También están siendo retrasados No están llegando a su tiempo No es que La red de apoyo No exista Pero es Tanta la necesidad Que por eso Decidimos como escuela Como equipo De convivencia Donde María Alejandra La comanda Ir en ayuda De todas esas familias Que se quedaban Sin alimentación Durante el mes Porque han estado Un mes Sin comer O sea No sin comer Pero con una Ración exigua Eso está muy bien Muy bien Ángeles Te escucho Sí, no Es que tenemos A esta hora 19 con 19 Tenemos el contacto Telefónico A esta hora De la tarde Con la alcaldesa Precisamente De la comuna Claudia Pizarro Alcaldesa Alcaldesa Hola Sí Hola alcaldesa Sí, sí, sí Sí, acá estamos He salido de una reunión Para atenderlos Estamos planificando Estamos con los equipos municipales Planificando la entrada A la cuarentena parcial En la mitad de la comuna En la zona norte de la comuna Estamos hablando De la zona centro Donde está el colegio Violeta Parra Y así como lo ha dicho El director Pablo Córdoba Esto está recién comenzando La crisis social Que se viene Será tremenda En la pintana Siempre Se han pasado Han pasado Las necesidades Estamos acostumbrados A vivir con estas necesidades Esta comuna Nació Para acumular La pobreza Hoy vemos A los vecinos Del colegio Violeta Parra Junto Al equipo directivo Desprendiéndose De lo poco que tienen Para ir En ayuda De más niños Ese gesto humilde Siempre da más El que tiene Los humildes Los humildes Dan más Más Se desprenden Más fácilmente De lo que tienen Yo agradezco Que se promueva La solidaridad Pero resolver Estas injusticias Sociales No puede ser Responsabilidad De la gente Acá hay un estado Un estado Que ha fallado Y esperemos Que a esta altura La crisis Que se avecina Se ponga Bien Ese rol Alcaldesa Esto no se soluciona Con un bingo Ni con una rifa Esto lo tiene Que funcionar El estado Alcaldesa Yo estoy plenamente De acuerdo Con lo que usted dice Pero esas explicaciones No se le pueden dar A un niño Que tiene hambre O sea Hay que actuar Hay que ser realista Hay que ser pragmático Y por eso De alguna forma Nosotros entendemos Que estamos aportando Un granito de arena Por eso Estamos solicitando También su ayuda Alcaldesa ¿Qué se puede hacer? No le podemos explicar Dar explicaciones Respecto a la política A esos niños Esos niños tienen hambre ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el municipio? ¿Qué puede hacer usted? Sí ¿Alcaldesa? Sí Estoy escuchando Sí Nosotros Hoy día Tenemos La primera necesidad Y hoy día Por ejemplo No vamos a hacer La fiesta costumbrista Y hemos pedido Al consejo municipal Hacer una modificación Presupuestaria Y ya la hicimos Y estamos Comprando con 200 millones De pesos Mercadería Para los adultos mayores Mayores de 80 años Son esos adultos mayores Los que tenemos que proteger Yo Bienvenida La solidaridad La solidaridad Que vemos en esta pantalla Que el que tiene más Puede dar un poco más Y en este sentido Bienvenido Nosotros Los funcionarios municipales Junto A los dirigentes Junto a la gente Que está haciendo teletrabajo Ya estamos entregando 6.500 cajas de mercadería A los mayores de 80 años Y después vamos a seguir subiendo A los mayores de 70 Y a los mayores de 60 Y así después Nos vamos a hacer cargo En lo posible De generar En el futuro Y estamos pidiendo Los recursos Para hacernos cargo De proempleo Aquí la cesantía Ya hoy día En el día de hoy Ha subido Entonces nos estamos Haciendo cargo de eso Pero tampoco tenemos Los recursos Alcaldesa Nosotros con 200 millones Ya estamos comprando Mercadería Para los adultos mayores Y es insuficiente Sí Nosotros no tenemos Recursos Emilio Para comprarles A 177.000 Habitantes Cajas de mercadería Alcaldesa Y entendemos Las paredes económicas No las tenemos Sí Entendemos la situación De su municipio Y por eso También nosotros Hemos apelado La solidaridad De los vecinos Y del país entero Tenemos habilitados Nuestros correos Nuestras redes sociales También Para tratar de fomentar Entendemos las políticas públicas Entendemos Aunque de repente No se comparten Muchas de ellas Pero lo entendemos Pero nosotros No podíamos quedar Indiferente Al llamado De estos profesores Que están viviendo Una situación Realmente alarmante Alcaldesa Agradecemos el contacto Que ha tenido Con el programa Que tenga una buena tarde Muchas gracias A quedarse en casa 19 con 24 Max ¿Max? No solo estamos viendo La maravillosa respuesta De la misma gente De La Pintana Sino que aquí reaccionó Una locataria A la Vega Lorena Carmona Quien nos da Un aporte solidario 150 kilos de arroz 50 kilos de garbanzo 50 kilos de azúcar Y 50 paquetes de fideos Muy bien Aprovecha el vuelito También hay que destacar Que muchos aportes Son anónimos Que están llegando En este momento Daniel Vega Daniel Vega de Antofagasta Susana Aravena De Buin Irene Carrasco De Los Prados Yana Aguilar De Tocupilla Natalia Farías Y Miriam Bravo De Chillán Mari de Chonchol Son diversos aportes Que están llegando Siguen llegando Pero todavía falta mucho Falta mucho Jairo Si Mira Jimena Vidal 10 kilos de arroz 10 paquetes de tallarines 10 salse de tomate 20 paquetes de galletas 10 mermeladas 10 kilos de arroz 5 tarros de leche 10 litros de aceite Jurel 5 cajas de leche 5 tarros de café Bolsas de basura 50 confort La gente Maravillosa Esa es la gente De corazón solidario Del país entero Max El equipo Bocheros Donó 500 mil pesos Que pasa con tu equipo Con tu club pintores Vamos Estoy movilizando Pero no me ha dicho nada El presidente todavía Max Grande Mira Ese es mi equipo Ese es tu equipo Te escucho Te escucho perfectamente Te escucho perfectamente Acaba de llegar El gran Parry El mejor cambio Gran Parry Dios te bendiga amigo Con muchas cajitas Perfecto Parry Oye Seba Seba Parry Te quiero mucho Eres seco No se como lo haces viejo Te quiero mucho Ven Sevita ven Sevita ven No quería cortar a este caballero Nosotros Con la intentanidad Y todo el tema Te recojo los confores Su nombre Michael ¿De dónde viene? ¿De qué parte de la pintana? De aquí al frente compadre Qué lindos sus ojos amigo Vale Gracias ¿Qué trajo? Traje confort Fideíto Arroz Azúcar Sal Un aplauso para Michael Que no es Jackson Muy bien Pasa amigo Usted quiere hacer un llamado A todos sus vecinos Su nombre Mi nombre es Orlando Mora Quiero hacer un llamado A todos mis vecinos De aquí de San Ricardo Para que vengan a colaborar acá Con mercadería Con lo que sea Porque la gente lo necesita Ya Hay que tener que ponerse la máscara La máscara Ahí sí Ya Ahí sí Un aplauso para el caballero También que trajo su mercadería Estamos funcionando Nos activamos Qué bien Ven para acá Sevita Mostremos cómo está todo aquí Hola chicas Hola Mira acá Miren por favor todo esto Miren por favor todo esto Papas, fideos, arroz, aceite Alcool gel, limones, manzana, palta Estamos muy contentos Oye Max Estamos muy contentos Porque 300 familias quizás Van a generar un cambio Y van a poder estar un poquito más tranquila Porque que ellos decidan Entre pagar la cuenta Y alimentar a su hijo Pucha que está correcto Yo también lo haría Sí Pues todo Felicitaciones Max También a los profesores Porque ellos de alguna forma Generaron todo esto Una iniciativa maravillosa Oye falta todavía El correo sigue abierto Y quiero hacer mención También a nuestro meteorólogo Gianfranco Marconi Por primera vez Puede ver el programa tranquilo Y escribió Y también va a mandar Unas cajas de mercadería Así que gracias Gianfranco Y gracias a todos quienes se suman A través de nuestro WhatsApp Y de nuestro correo Alimentos Arroba aquí somos todos punto com Esto Claramente todavía no nos alcanza Para las 300 familias Son muchos los días Este periodo va a ser muy largo De escasez Y de falta de trabajo Para estas personas Así que Nuestros corazones solidarios Tienen que seguir activos Ya te hemos dado la dirección Está en las redes sociales Toda la publicación Dígame Max Ahora mi amor Yo no quiero ser pájaro de mal agüero Pero Pero claro Esta mercadería solidaria De corazón No alcanza Para las 300 personas Los 300 niños No alcanza Entonces estamos igual al debe Le agradezco a toda la gente Que vino Pero estamos al debe Porque usted Tiene que multiplicar Si va a alimentar A cada 100 personas Tiene que multiplicarla Inmediatamente Por todas las familias Que están en el hogar Es súper importante eso Oye Max Claramente No alcanza Para esas 300 personas Por lo tanto Me acaban de informar Por interno Que nosotros Como programa Tampoco podemos quedar Indiferentes a esta situación Lamentablemente Ninguna gran empresa Se sumó a este llamado Tal vez no nos estaban viendo Entonces Si lo hicieron Algunos más chiquititos Algunos locales más chiquititos Que han ido por tanto Por lo tanto Max No te despidas De la gente de La Pintana Sí Porque nosotros Mañana Informales tú Que el programa de mañana Va a estar dedicado A ellos A los profesores solidarios A estas 300 familias Vamos a seguir Con esta campaña Así que sigue tú Max Transmitiendo a través De las redes sociales Clarisa Muñoz A quien la vemos En la pantalla también Mañana continuamos Sí Mañana continuamos Oye Espérate Clarisa ¿Me escuchas? Jimena de Maipú Te escucho No Ay no Jimena de Maipú Le dona las 400 lucas Que le faltaban Para conseguir esta casa nueva De este complejo habitacional Jimena de Maipú Gracias por ese corazón solidario Muchas gracias Mañana volvemos a La Pintana Mañana cumplimos nuestra meta Porque aquí somos todos Un beso Un beso Un beso Gracias.